qué tal amigos cómo están soy ricky rock y hoy les voy a mostrar seis discos la verdad que no tengo más de la temática en la que voy a mostrar porque si no hubiese mostrado más pero les voy a mostrar seis discos que tienen una coincidencia conmigo que estamos como alineados con esos discos tenemos cosas en común primero voy a partir con cuatro discos de mi discografía de lo que yo tengo acá en mi colección que nacieron el mismo año que yo o sea en 1980 vamos a partir con este gran disco de rush este permanent wave de rush que es de enero de 1980 este de a principios de los 80 hasta de este gran gran disco de rush que parte con ese gran tema que es de espíritu fredio que es un tremendísimo tema super rockero radial por lo demás y muy ganchero así que está un disco que tiene la misma edad que tengo yo es un poquito mayor sí también ya en el mes de julio de 1980 yo todavía no nacía en ese mes sale el gran back in black de ac dc tremendísimo disco no hay ni que hablar de este disco porque cualquiera cualquier rockero sabe lo que vale este disco el gran back in black de ac dc que también se gestó salió a la luz el mismo año de mi nacimiento si tenemos la misma edad con back in black ya en el mes de agosto sale otro gran disco en 1980 que es asus pace de motorhead tremendo dijo que yo ya hablé de este disco en otro vídeo así que por ahí puedes buscar ese vídeo si quieres no vamos a nombrar mucho más de este disco pero es el gran disco probablemente el mejor de motorhead también sale en 1980 en el mes de agosto y todavía yo no llegaba al mundo pero igual tenemos la misma edad con este disco y ya ahora si yo ya había llegado ya había nacido y en el mes de noviembre sale este muy buen disco de alan perso un proyecto que es un disco conceptual sale también que es el de todos african car un buen turno para una carta para una jugada una cosa así un disco temático un disco conceptual que trata sobre el tema de las apuestas en los casinos a esta gran disco de alan perso en proyect muy ochentero por lo demás muy ahí de radio con muchos hits buenos así que otro gran disco que también tiene la misma edad que yo y ahora les voy a mostrar dos discos de mi colección que cumplen año el mismo día que yo o sea estamos de cumpleaños mismo día no nacieron el mismo año que yo pero si eso salieron en el mismo día de mi cumpleaños y partimos con este clásico de clásicos cierto indicó con de crimson king en la corte del rey carmesí el disco debut de king crimson que fue lanzado el 10 de octubre que es el día de mi cumpleaños el 10 de octubre del 69 yo no hacía el 80 pero bueno en el 69 el 10 de octubre sale a la luz este disco en el debut de king crimson que no falle el juego el debut de king crimson y probablemente el mejor disco de su carrera ahí está 10 de octubre cumplimos año el mismo año con este grandísimo disco y por último dijo que también tengo mi colección que es uno de mis favoritos y es favorito antes que yo sepa que estábamos cumpleaños mismo día pero uno de los discos favoritos el 10 de octubre del 70 se lanza al mercado el quinto disco de pin floy atom hair mother más conocido como el disco de la vaquita sí sí sé hay dos fechas de lanzamiento en realidad una es el 2 de octubre y otra es el 10 yo obviamente me quedo con el 10 de octubre porque es el día de mi cumpleaños por lo tanto el 10 del 10 del 70 sale atom hair model 10 años antes que llegue yo al mundo no es cierto el 10 del 10 del 80 así que otro tremendo dijo que cumpleaños y el mismo día que yo tiene 10 años más que yo pero bueno es un gran gran disco es uno de mis favoritos de hecho sabes que este fue mi primer disco favorito de pin floyd sin saber yo obviamente que estábamos el cumpleaños mismo día un día buscando información veo que fecha de lanzamiento cierto decía 2 de octubre y 10 de octubre claro porque en esos en esos tiempos hacían dos fechas de lanzamiento o hasta tres una para el reino unido otra para américa no es cierto otra para entonces habían más de una fecha de lanzamiento no sé si día se hace eso mismo me parece no estoy seguro pero bueno en esos tiempos de repente había más de una fecha y yo obviamente me quedo con la que dice 10 de octubre que es el día de mi cumpleaños hay otros discos más que también están de cumpleaños el 10 de octubre rainbow de radiohead hay uno muy bueno de symphony x que es mejor de symphony x que también salió el 10 de octubre del 2000 me parece que es mythology suite algo así me parece que no lo he podido buscar lo he buscado no lo he encontrado he tratado de conseguirlo pero se me ha hecho un poco esquivo pero bueno eso quería mostrarles el día de hoy seis discos de mi colección que coinciden conmigo ya sea por la fecha por el día del cumpleaños o si no por el año que salieron así que eso es eso lo que quería mostrarles en el día de hoy soy reiki rock y pronto más rock